Capital Messi Lo rico que tú me gemías Ahora siempre que te llamo estás dormida Ya ni me contestaba y vi yo todo el día, sí Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo, más ninguno tocó Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero aquí se tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo, más ninguno tocó Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero aquí se tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto La presión Baby, paga el entierro ¿Qué? Si no es el culo tuyo, no lo quiero ¿Qué puñetas hago ahora a los 14 de febrero? Me tienes depresivo que hacer perro y la mente alcohólica Muña exótica Te hiciste un only fan y estás erótica De noche con una migraña crónica Tú me llamas y llego rápido a los sony Chamboy de afán y pero el corazón en ti Veo tus fotos y siempre te ves tempting Si, te hiciste el cuerpo y ahora te ves racing Que aprendiste inglés, pues bebé, te ves amazing ¿Cuándo me vas a contestar? Baby, si me cogen preso algún día Aunque sea, mándame una postal Contéstame los boys Te dedico a una canción de Prince Roy Chequea el celular Tú a mí no me quieres ser el puto final Yo puse paletos y pero no es pa' manipular Y sé que una puñeta te tiene que importar Pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Yo creo que caímos en la rutina La frialdad no congeló los sentimientos Y si te sientes sola Yo estoy solo también Si tienes roto el cora Yo estoy roto también Y tú lo llamas orgullo Pero baby, eso es amor propio Tú estás diciendo que yo tengo gatos de más Y a ninguna le copio Si no parchábamos a la jefe Cuando no tenía nada ni jefe Si otra te habla mierda no te deje Yo todos los días te cantaba Y hasta te mostraba mi refe Pero no nos vemos hace mes Yo quisiera volver Pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo Viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte Y mi mente me detiene Hasta la gente se burla Y me ve como un meme Mi vida se inunda Pero no se ahoga De las fallas que cometí Ninguna se aboca Sentí lo que es que alza Sin la cabra y la soga Ni la droga Ni hacer yoga Las penas me desahocan Porque sin ti me siento muerto En vida Desde tu partida Desde que no tengo salida Me dicen que están visto Con la vista perdida Sin vueltas desde la vida Devuélveme el cora Pa' que otro lo pida Por si Tú no vuelves más Estoy pensando olvidarme de amar Rogándole el destino Pa' que te dé coña mal Pero soy como una carta Dentro de una botella En el mar Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue Fuera de la normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me condena tampoco Prefiero morir Con mi corazón roto Pero pensando en los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco No de nosotros fue Fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir Con el corazón roto Víte más Todavía me tiene el sentimiento Get you my fuck, unidate, unidate Los verdaderos ya te usado, baby Get you hundred, baby Get you hundred, baby Get you hundred, baby I need you到 oro At health, man, 사� cabo de vaca Every day I've checked my nose I know When I was at ought Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.